Hombre, público, para llevar 57 años sin tener una cita, no te veo yo nerviosa. No, es que estoy tranquilica, porque este programa da tranquilidad y confianza. Bueno, y que el hombre te ha gustado mucho. Y que el hombre es tuyo enamorada, eh, sin verlo. ¿Qué quieres? He hablado con él por teléfono, pero no lo he visto, pero ya me he enamorado. A ver, a ver, un momento, esto lo tenemos preparado, Antonio. Este es el aviso, es la hora exacta en que nos tenemos que tomar la pastilla del cintrón. Una señora... ¿Dónde está? Ella, venga, saca la pastilla. A ver, público, es una costumbre francesa que hemos traído aquí al plató. En homenaje a la República Francesa, la toma de la pastilla. Ahí está. Y es verdad. ¿Cómo que es verdad? ¿Que se está tomando la pastilla la señora? ¿Dónde la tienes? Ahí está. Público, no es lo mismo sin tron que con tron. Y ella se la ha tomado. Y ya está. Y para adelante. Y vamos a recordar el paso de esta mujer. Bien.